Bueno, pues creo que ya estamos listos para comenzar. La siguiente ponencia, que se ve que estoy muy animada, está a cargo de Giovanni Arevalo, que es editor en jefe de DC y Marvel, y nos va a hablar sobre cómics y redes aumentadas, si mal no estoy. Jaime, chicos del stream, cuando me digan que ya podemos empezar, ya, pues listo Giovanni, todos tuyos. Listo. Chicos, pues muchas gracias por estar aquí en Campus Party y les vengo a platicar básicamente sobre qué es lo que traemos y cuáles son las sorpresas que traemos tanto para Marvel como para DC y un poco hablar sobre cuán ligada está la tecnología a los cómics y sobre todo en el lado de Marvel, con el asunto de la realidad está aumentada. En el mes de mayo relanzamos prácticamente toda la licencia de Marvel y pues empezamos todos nuestros cómics desde el número uno para que muchos lectores, o sea, ya con Marvel ya llevamos ocho años en Editorial Televisa, entonces se decidió como una iniciativa global todo el asunto de Marvel Now, que era darle al lector la oportunidad de empezar a coleccionar nuevamente los cómics. Entonces, muchas personas decían, no, es que no compre el Hombre Araña porque ya va en el 70, o no compre los Vengadores porque ya va en el 20. Entonces, desde mayo tenemos esta iniciativa, claro, desde mayo tenemos esta iniciativa para que las personas pudieran pues comprar todos nuestros cómics y poder estar como al día en todo lo que pasa en el universo Marvel. Con este nuevo lanzamiento pasó algo muy interesante, que es la realidad aumentada. En todos los cómics, si ustedes pueden ver, en este pequeño ejemplo, traen en la parte inferior del cómic una pleca y un logotipo que es AR. En este caso, todos, y es de manera gratuita, pueden descargar para el iOS o para el Android la aplicación gratuita de Marvel, que es el Marvel AR. Y básicamente cómo funciona esto es que si ustedes tienen un teléfono, un iPhone o un Android, y lo ponen sobre una de las portadas o uno sobre los interiores, que está con la tecnología AR, lo que van a ver básicamente son comentarios de los ilustradores. Van a ver probablemente el proceso de cómo se hizo una página, o sea, desde que era un sketch hasta que se pintó, hasta que se coloreó. Y es como muy interesante ver todo esto, porque es ver como el detrás de cámaras de cómo se hace un cómic. Entonces, en verdad, todos los que tengan como oportunidad de descargar esta aplicación, pues es muy interesante. Y es lo que hace que cada vez los cómics se estén como convirtiendo en algo que ya no es estático, sino ya se trata de algo que además de leer las 24 o las 48 o la cantidad de páginas que tenga un cómic, en este caso te da la oportunidad de poder explorar como un poco más. En el stand que tenemos aquí de Marvel, pueden ustedes adquirir los cómics y muchos de ellos tienen el logotipo de realidad aumentada, donde van a poder ver todas las características especiales y desbloquear varias de ellas. Como muchos de ustedes saben, seguramente ya fueron a ver la película de Wolverine, que se estrenó el viernes pasado. En Marvel, evidentemente, aprovechamos esta ventana de oportunidad, que es lo que representa la película, para tener a la película de Wolverine, en el cual narra la historia. Bueno, tiene tres de las historias más importantes que se han publicado de Wolverine en la historia, que es Wolverine, está escrito por Frank Miller, que es el mismo escritor de Sin City y de 300, junto con Cliss Claremont, Weapon X, que es toda la historia de cómo le ponen el adamantium a Wolverine, y Origin, que es en la cual se narra toda la historia de que Wolverine está con nosotros desde la edad victoriana, o sea, tiene todos los años del mundo con nosotros. Y por otro lado, también tenemos un formato pequeño que se llama Biblioteca Marvel, que es en el cual van a poder encontrar una historia, que es en la cual a Wolverine le lavan el cerebro, y se encarga como de tratar de asesinar a todos los héroes del universo Marvel. Entonces, pues hay como bastante acción, hay bastante masacre, entonces es una serie muy divertida. Bueno, al parecer se cayó el streaming, pero les sigo contando de qué se trata esto. Entonces, pues básicamente estas dos series son muy importantes para todo lo que viene para Wolverine, porque a partir de esto vamos a tener una serie mensual, que es con la cual ya empezamos el Wolverine desde el número uno, como para que la gente pueda empezar como a comprar, pueda empezar a leer esta historia. Entonces, eso es básicamente con Wolverine. Bueno, creo que ahorita ustedes ya van a poder ver qué es lo que viene. Bueno, se los enseño tantito, en lo que empieza. Entonces, este es un estreno que va a ocurrir en agosto. Entonces, pues para todos aquellos que les gusta el personaje, es un buen momento para que puedan subirse a esto. Y evidentemente en este primer número van a poder encontrar muchas características con la realidad aumentada, para que puedan estar con el detrás de cámaras de todo lo que está sucediendo. Entonces, ahorita ya nos van a avisar en qué momento queda el streaming. Pero, pero mientras tanto les enseño otra cosa. Ustedes pueden hacerse los sorprendidos después. En este momento estamos publicando una serie semanal que se llama Hecho Fultron. No sé si estaban como muy atentos a las noticias que sucedieron en Comic-Con, pero la siguiente película de Avengers, Avengers 2, se va a llamar Hecho Fultron. Entonces, todos pensábamos en general, digo, yo también lo llegué a pensar, que Thanos, que es el villano que sale al final de Avengers, que muchos confundieron con Hellboy, pero no, o sea, si en realidad es Thanos, va a ser, ya no va a ser el villano para Avengers 2, sino va a ser Ultron. Entonces, la parte interesante es, ¿qué va a pasar con Thanos? Con Thanos, pues aquí que ya estamos como un poco en el chisme, se dice que Thanos va a estar en Guardianes de la Galaxia, que es la siguiente película que viene de Marvel, y se dice que Benicio del Toro va a ser Thanos. Entonces, es interesante también ver cómo las películas, el universo de las películas de Marvel, se ha estado como ligando mucho al universo de los cómics. Por ejemplo, antes de que saliera Avengers, salió la película de Iron Man, del Capitán América y de Thor, y en esas mismas películas, también se integraron personajes como Hawkeye y como Black Widow. Entonces, se dice que para películas de Avengers, se van a integrar más personajes, que son como importantes del universo de los Vengadores. Vamos a tener que seguir platicando tantito, lo que lleva es el método de streaming para leer. No puedo seguir tu conferencia, pero es el método de los cómics. Ok. Porque sí, está como su película. Ok. Gracias. Muy bien. Entonces, justamente esta parte de las películas y de los cómics, es muy interesante porque el gran atractivo de los cómics, además de las historias y de las ilustraciones, es el atractivo de podernos tener en vilo cada mes, porque siempre es continuará, 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 continuará. Entonces, es como una serie de televisión que nunca termina. El Hombre Araña... El Hombre Araña... El Hombre Araña... El Hombre Araña... El Hombre Araña...